Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Pastillas para Frenos Nacional. La marca argentina que nunca se detiene para crear la máxima seguridad. Pastillas para Frenos Nacional. Informes info arroba nacional frenos punto com punto ar. Ánima mía, tú, tú, sí, salverás. Hoy voy a hablar de uno de los más grandes compositores y autores de boleros. El señor Álvaro Carrillo. Más precisamente Álvaro Carrillo Alarcón, quien adoptó el apellido de la madrastra, ya que él se quedó muy jovencito, muy de chico, sin la madre. Este señor tiene, para nombrar algunas de las canciones que todo el mundo le cantó, Un Minuto de Tu Amor, Puedo Fallar. Y el más grande de todas sus composiciones, todas sus canciones, Podríamos decir que es Sabor a mí. Una canción, creo que no hay un, no hay un cantante de boleros que no haya interpretado esta canción. Una hermosa canción, hermosísima. Pero yo hoy no elegí este tema, Sabor a mí, sino, se me dio por otro. Sabrá Dios. Sabrá Dios. Que por ahí la gente no lo conocerá tanto como Sabor a mí, Pero fue cantado también por muchos cantantes de boleros. Esta canción nació para allá por el año 1946, 1947, por ahí. Y fue cantada por el Trio Los Panchos, por, bueno, por un montón, por un montón de intérpretes. Y un día cantándola así, a capela, en una de las grabaciones del programa, Me dice un amigo que estaba escuchando, ¿no? El programa del señor Mario Hernández, Mario Hernández, un excelente guitarrista. Me dice, qué lindo tema. Le digo, ¿te animás a acompañarlo? Sí, pero cómo no. Yo le dije, ¿te animás a acompañarlo? Como cargándolo, ¿no? Por supuesto. Y él me va a acompañar con esta canción. Además, me encantó, me encantó la manera de tocar, de interpretar él también la canción, porque él es muy suavecito para tocar y lo interpreta de una manera muy dulce, ¿no? Todo lo que es el arpegio. Y cuajaba justo lo que es la canción suavecita con la manera de tocar de él. Y así fue, lo grabamos con él. Bueno, para seguir un poco con el tema de Álvaro Carrillo, el señor era ingeniero agrónomo. Nacido en el año 1921, más precisamente un 2 de diciembre, 2 de diciembre. Y falleció muy jovencito en un accidente automovilístico. Él, la esposa y el chofer también. Afortunadamente se salvaron los hijos que iban atrás, ¿no? En 1969, 48 años tenía apenas este hombre. Cosas de la vida. Uno dice, falleció o murió. Pero el hombre es la obra que crea. Hay gente que no tendría que morirse nunca, ¿no? Dicen. Como hay otros que no tendría que haber nacido nunca. Pero qué lindo, qué lindas cosas nos dejó este hombre. Qué lindas canciones. Por eso yo digo que se murió. Es una manera de decir, se murió. Cuando uno canta sus canciones, ya está listo. Quedó para la eternidad. Entonces vamos a hacerlo. Del señor Álvaro Carrillo, esta hermosa canción, sabrá Dios. Tema un poco, una lucha interna que tiene él para a ver si ella lo engaña o no lo engaña. Pero es una lucha, pero él nunca lo supo, que desconfiaba, ¿eh? Nunca lo supo. Era una lucha que él tenía interna con él mismo y se preguntaba, si esto llega a fallar por mí, nunca me lo voy a perdonar. Esas cosas que tiene el hombre, ¿no? El hombre, digo, en el sentido genérico de la cosa. Bueno, sin más prefacios, vamos a la canción. Sabrá Dios y dice así. Gracias. Sabrá Dios si tú me quieres o me engañas. Como no adivino, seguiré pensando que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz. Pero yo presiento que no estás conmigo aunque estés aquí. Sabrá Dios uno no sabe nunca nada. Me dará vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. Te voy a luchar y debo estar loco ¿sabrá Dios? Uno no sabe nunca nada Me dará vergüenza si este amor fracasa nada más Por mi equivocación Y debo estar loco para atormentarme Sin haber razón pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón Dejemos que el tiempo nos brinde momentos Sin nada planear, sin nada pensar Siguiendo caminos, sin picar destino Guiando el delirio, la mano de Dios Vamos a buscar la fortuna Tras el manto de bruma De mi casa aventura ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!